El Fútbol Sala Femenino, también en Onda Cádiz. Vivimos en directo cada partido jugado en casa. Este domingo 17 de octubre, desde las 11 y 50 de la mañana, Cádiz Fútbol Sala Femenino, ante el equipo femenino de Alcantarilla. Contamos todo lo que pase desde el pabellón del Mirandilla. También el Fútbol Sala Femenino, en Onda Cádiz Radio Televisión.